Hola gente, seanvenidos una vez más a el dojo de Sanji y en otra ocasión te traigo un nuevo mail unboxing con algunas caras que he ordenado a través de grupos de Facebook, espero que les guste el video y recuerda que puedes apoyar a este proyecto, si dejas tu like en este video, te suscribes, activas la campanita de notificaciones y también me puedes recomendar a más gente para que el proyecto siga siendo más conocido, dicho esto, adelante con el intro. El correo ya llegó, anunciaron su canción y gritó con emoción, correo. Convertirte en un ahorro, por así decirlo, en conseguir alguna carta de colección o simplemente cazar alguna buena oferta, siempre y cuando compres bastante o que el night sea algo caro para que el envío te salga más o menos económico, por así decirlo. Pues vamos a abrir estos paquetes, el primero que me está llegando pues es de, es de, me vine desde la ciudad de Oaxaca, igual vamos a ver que tal, que tal está el producto, siempre se acuerde que corten de cortarlo con mucho cuidado para no cometer un epic fail de que se les está cortando el mismo naipe. Ok, aquí se está dando cuenta que está muy bien protegido, eso habla muy bien del vendedor. Y vamos a ver, es cortarlo con mucha calma y pues tratar de que no se vaya a romper el naipe. Ah caray, igual en lo que, no sé si, vamos a abrirlo, rápido y ya está. Ok, así es más fácil que hacerlo cortando. Recuerden gente que si te gusta este tipo de contenidos pues puedes apoyarme y dejando tu like, me puedes compartir con más gente para que el canal siga siendo más reconocido por la comunidad. De ahí ya vamos a llegar a la meta de los 2.500 suscriptores en este año y pues se los quiero agradecer a todos ustedes por darme la oportunidad de ayudarles a mejorar un poquito como creores, como un nuevo creador de contenido. Aunque llegamos más de 4 años, aquí tenemos el naipe y es un Elemental Hero The Shining, pero aquí lo curioso que tiene este monstruo es que es el Elemental Hero The Shining de manga. No es el secreto que salió reimpresó, esta es la versión original, muy bonito. Hay que estar, para que no se vaya a romper, ok. A mí. Muy bien, cuidado a esta carta. Sobre todo porque el The Shining es una carta que se usa mucho para la versión del Elemental Hero en el formato llamado Librarian, que también es un formato alterno que algunos jugadores, al menos aquí en la ciudad de Monterrey, están jugando. Espero que también, si a ustedes les gusta, les puedo hacer un tutorial así como lo hice, con el formato peso en este momento. Ok, vamos a despegar. Y listo, miren. Tenemos antes Shining. Ten cuidado. Vamos a sacarlo del naipe y del naipe. Ahí está, miren. Perfecto. Ultra de manga que me salió aproximadamente de unos 120 pesos y pues el costo es muy pequeño para lo que realmente este naipe vale, pues porque estas versiones de manga son muy, muy difíciles de encontrar ahora, pero pues ya, aquí ya tenemos la primera carta. El Shining, como les digo, me salió relativamente barato. Como segundo paquete, este nos está llegando desde la ciudad de San Luis Puto, ¿sí? Es un paquete grande. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos va. Esta carga. Wow. Vamos a ver qué llegó. ¿Te llegó? No. Parece que me hubiera tenido por FedEx o por algo tan parecido. A mí me alegra, pues, poco a poco el contenido sigue siendo cada vez más variado en el canal. Ya tenemos lazos, tenemos boxing, tenemos D-Profiles, que es a ustedes también de los que a les gusta. Tenemos los objetivos y gobiernan. Tenemos los análisis de mucho más contenido para ver qué canal no solamente es algo rapidivo. Y también por la sección principal del canal, que es la de los precios de mercado. Y pues la mayoría de la gente se conoció por esa sección. Igual, si tú quieres decirme en la caja de comentarios cómo conociste este canal, me lo agradecería bastante. Y también, si te gusta mucho, es la sección de los delu-boxings, porque es algo improvisado, pero no está nada mal agriarle un poco de aires. Aquí está. Tenemos la caja de la caja de sorpresa. Ah, miren, miren. Que recordé que eran, miren. Atlantean in Heavy Infantry de Astral Pack. Aquí no sé por qué se ve mejor así. Cotele un poco. Y... Un Caillou. El Yusikiru. Está Destroying Caillou. Que pues realmente estos me salieron como en 120 por los dos. Nada más pagué creo que 50 pesos del envío. Para qué... Yo pues porque tengo cierta debilidad por estar comprándome las cartas de OTS, Astral Pack, Champion Pack. Y sobre todo porque esta yo nunca la había tenido en su momento. Y sobre todo porque está en inglés. Que yo las colecciono así para que se vean más bonitas. Pues esto fue el mail unboxing del segundo mail unboxing que hago en el canal. Pues espero que te haya sido al menos algo entretenido saber que nos llegan por correo. Recuerda que puedes apoyar a mi canal. Si dejas tu like en este video. Te suscribes. Activa la campana de notificaciones. Y también compártelo con más gente. Eso me motiva para seguir haciendo cada vez más contenido variado. Y también pues para que el canal siga creciendo. Y que podamos llegar próximamente en el 2023 a la meta de los 3.000 suscriptores. Hermanos, te agradezco mucho este pequeño tiempo que me dejaste para mostrarte este video. Y recuerda que la práctica hace el campeón. Y en el ToySanGeek se hace mucho mejor. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!